El pez más viejo del río De tanta sabiduría El pez más viejo del río Como a montano vivía ¡Ole! ¡Ole! Brillantemente asombrío Y el agua le sonreía Reza por mitología Dijo a mi mar Un día al morir Reza por mí todos los días Un día se me olvidó Y fue la tarde en que te vi Ay, pero Dios me pego Y yo también tengo que arreglar ¡Ole! ¡Ole! Vale, por el día de hoy A ver cómo se llama Esa alma flamenca que me acaba de cantar ¿Cómo se llama? Dairon ¿De dónde vienes, Dailon? De Lérida Mi vida, me ha encantado cómo has empezado Ya has visto que a la primera he hecho boom Luego ya cuando nos has visto que nos hemos dado la vuelta Te has puesto un poquito más nervioso, se te ha ido un poquito Pero yo sé que tienes ahí un alma flamenca Que no se te puede aguantar Y el quejío que tienes Así que por eso he hecho boom Y aquí me tienes Así que si te quieres venir a mi equipo, bienvenido seas Muchas gracias Oye, a mí también me ha gustado mucho Fandango que has cantado Es verdad, Rosario tiene razón Que ha empezado de una manera tan potente Que automáticamente nos hemos tenido que dar la vuelta a todos Sí es cierto que has perdido un poquillo el tono a mitad de la canción Pero no se puede negar el arte El quejío muy flamenco Exactamente Sí, que sería un placer que te viniera mi equipo, macho Muchas gracias Vale, un abrazo Dailon Yo me di la vuelta, yo creo que tienes mucha raza Tienes mucho corazón Que los problemas de afinación son problemas de una primera vez Que nos subimos a un escenario tan importante Y eso se va a ir difuminando con el tiempo Y según vayamos trabajando Yo sé que a priori Dailon, déjame que me levante Ya va, ya va, ya va Yo sé que a priori No soy tu candidatura ideal Porque yo de flamenco no tengo demasiado Pero contémplame como una posibilidad real De verdad No quiero seguir siendo un holograma en esta silla para el talento del sur Por favor Venga, que también eres flamenquito Si también eres un poquito flamenquito ¡Pichín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo, como decían Rosario y David Lo importante de las dificultades es saber resolverlas Y tú lo has hecho muy bien Y en el último momento has enganchado otra vez el tono para terminar la última nota Así que lo más importante es cuando vuelas, vuelas, vuelas Volver a tocar tierra firme Así que bienvenido, estás dentro La decisión que tome será la mejor decisión Y disfruta mucho porque es muy difícil llegar hasta aquí ¿Cantas un poco de todo? ¿Cantas por bulerías, por soleado? Lo mejor que se me da son las bulerías Son las bulerías ¿Y cantas también baladas flamenquitas y todo eso? ¿O qué? ¿O te gustan más los panes del flamenco? Me gustan más las bulerías Conmigo cantarás bulerías y bulerías y bulerías, nada más Y venga, bulerías, venga Dailon, que eres flamenquito, eres gitanito, ¿no? Sí Ole tu raza, mi vida, ole, ole O sea que lo tuyo es el flamenco, flamenco puro, ¿no? Vale, perfecto Pues muy bien, pues nos tienes muy contentos aquí Así que ya sabes lo que te escaté A ver con quién te vas A ver, me encantáis los cuatro Pero es que yo ya he venido con una decisión Y es con David Bisbal ¡Venga ya! ¡Qué bien! Muy bien, Dailon Oye, felicidades Qué bien, tío Qué bien, qué bien Gracias por tu confianza Me gusta muchísimo Vamos a trabajar muy bien Eres el fan número uno Venga Tengo mi habitación Mi habitación está llena ¿De verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!